Hola, soy Jaime Mejía, presidente del Consejo de Medellín y desde el Puente de la Cuatro Sur les presentamos este informativo semanal tuyo. Iniciamos esta semana participando en un evento muy importante de mujeres influenciadoras con la Corporación Mundial de la Mujer. Destacamos dos cosas importantes, primero el papel que está jugando la mujer como mujer emprendedora y segundo el papel que juega en el mundo digital. Se analizaron temas muy importantes en la plenaria del Consejo de Medellín, uno de los cuales fue el avance de los controles frente a los establecimientos de comercio en el municipio de Medellín y el programa Convive la Noche. Se llegaron como conclusión que es importante hacer controles, pero también es muy importante proteger al comerciante que tanto bien y tanto empleo genera en la ciudad de Medellín. Necesitamos tener un equilibrio para que haya desarrollo económico, pero que también haya seguridad. De igual forma, se analizó la situación actual de los cinco corregimientos del municipio de Medellín, en los cuales resaltamos que hay que hacer mayor inversión en obras de infraestructura, potabilización de agua, plantas de tratamiento y mejorar las condiciones de las personas que viven allá. También se llevó un tema bien importante y un programa bien bonito que tiene hoy la Administración Municipal, que son los cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores. Se han capacitado más de 500 personas para que tengan la idoneidad y la capacidad de cuidar a estas personas. Estos programas son los programas que tenemos que seguir implementando en el municipio de Medellín y fortaleciéndolos para el próximo cuatro año. El alcalde de Medellín estuvo presentando su informe de gestión ante el Consejo de Medellín. Podemos destacar los avances en materia de educación, con la deserción escolar, donde ha recuperado más de 6.200 niños. Los avances en materia de salud, donde se ha prevenido más de 2.000 embarazos de adolescentes. Temas importantes que impactan positivamente en la disminución de pobreza de la ciudad de Medellín. Ahora, los avances en infraestructura también han sido bien importantes. El avance de la construcción del metrocable Picacho y la inauguración del metrocable Miraflores. La integración de la tarifa, la modernización de los paraderos que hoy ya son inteligentes con tecnología de punta. Y aparte de eso, el mejoramiento de los carriles exclusivos y preferenciales que hoy tiene el municipio de Medellín. Soy Jaime Mejía, presidente del Consejo de Medellín. Y nos vemos en una próxima ocasión, porque el poder es tuyo. ¡Suscríbete al canal!